Dos personas oriundas del departamento del Cesar fallecieron en las últimas horas en hechos aislados. La primera de ellas murió en el municipio de Libertador de Caracas, Venezuela, donde autoridades hallaron sin vida y en avanzado estado de descomposición el cuerpo de Jairo Rodríguez Aldaña, de 59 años, oriundo de Aguachica, Cesar. El cadáver fue encontrado luego de que vecinos de la víctima alertaran a las autoridades acerca de un fuerte olor que emanaba de la vivienda. Tras la denuncia, miembros de la policía venezolana llegaron hasta el lugar de los hechos, quienes al entrar se percataron de los diferentes golpes y tortura que presentaba el cuerpo, así como también del desorden que había en la vivienda, lo que indica que al parecer fue estrangulado. Un joven identificado como Raúl Emilio Herrera Chogo, de 18 años, falleció tras recibir varios impactos de bala cuando presuntamente iba a robarle a un conductor de un camión en cercanías del Cerro de los Chivos, jurisdicción de Aguachica, Cesar. Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cadáver. Autoridades informaron que el fallecido estuvo detenido en el centro de receptación y observación del menor infractor Cromi de Valledupar.